¿Qué es la Secretaría de Ciencia y Crédito Público? El aumento, déjenme decirles que desde el 2008 existe una ley en la cual dice que el Ejecutivo Federal tendrá que dar 36 centavos de la gasolina por cada litro, vamos a leer para no equivocarnos, para dar la fecha bien. En la magna 36 centavos, en el premio un 43.92 y en el diésel 29.80 centavos da para el consumo que tenga el Estado, se lo remunera la federación. Pero esto estaba vigente hasta el día último de este año. Si fenecía esto, el gobierno federal ya no iba a mandar dinero por parte de la gasolina a los estados, se iba a quedar con todo ese dinero. Entonces lo que hicimos nosotros fue simplemente prolongar hasta el 2014, finales del 2014, el que se siga otorgando ese dinero a los estados. No estamos elevando nosotros el precio de la gasolina, lo que estamos haciendo es que los estados sigan recibiendo el dinero que ya no iban a recibir a partir del 2011. Eso es lo que debe de quedar muy claro. No estamos elevando los precios, estamos nosotros prolongando el que el Ejecutivo Federal otorgue ese dinero a los estados según lo que consumen. No estamos elevando los precios, estamos elevando los precios, estamos elevando el que el Ejecutivo Federal otorgue ese dinero a los estados. Definitivamente, el aumento iba a seguir y nosotros prolongáramos este pacto o no lo prolongáramos. Si no lo hubiéramos prolongado en el 2012, ya el Ejecutivo Federal no iba a dar nada a los estados, iba a quedar todo para el Ejecutivo Federal. Y es un 5 mil millones de pesos que se deben de repartir entre los estados. Con o sin nosotros, el Ejecutivo Federal iba a seguir en el aumento. Lo que estamos haciendo es que ese aumento, ese dinero por cada litro de gasolina, magna, premium y diésel, pasen a los estados con las cantidades que ya mencionamos hace un momento. Gracias. 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 Gracias.